El pasado fin de semana, Cabañeros se llenó de visitantes para conmemorar el 27 aniversario del Parque Nacional. Este bosque mediterráneo ha acogido en sus tres semanas aproximadamente 800 participantes que han querido disfrutar del programa de actividades que gestiona la Diputación de Ciudad Real a través del Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque Nacional de Cabañeros y que continúa este fin de semana. El plan está llegando no sólo dentro de nuestras fronteras a nivel nacional, sino también ha pasado esas fronteras a nivel internacional y estamos llegando con turoperadores internacionales americanos que quieren venir a conocer este bosque mediterráneo tan bien conservado que es el mayor de toda la península ibérica. Entre las actividades de este programa se encuentran los talleres de educación ambiental para familias como el taller Las Aves del Otoño, donde diferentes grupos se acercaron al centro de visitantes de Torre de Abraham en Retuerta del Buyaque. Lo que queremos es dar un poco a conocer las aves que vienen a este parque nacional ahora en esta estación otoñal de invierno y bueno, para ello pues tenemos que explicar qué es eso de la migración, por qué las aves migran, qué aves migran, cuáles son las que vienen, cuáles son las que vienen también en primavera, y explicar diferentes características. Las familias conocieron de primera mano y con guías intérpretes es la bifauna más representativa del parque, además de hacer rastros de huellas de animales con arcilla y realizar un paseo interpretativo. Es muy divertida y puedes aprender a los animales y cómo son. Hay un pátano que tiene un pico como una cuchara y con agujas, y que tienen patas muy largas. Es muy bonito, es muy sano, aprendes mucho, lo pasas bien con los niños, es una actividad estupenda para hacerlo en familia, con amigos, entonces, bueno, muy recomendable. Además de estos talleres, este fin de semana también se podrá disfrutar de otras actividades en los alrededores del parque, como el astroturismo, gastronomía local y enoturismo, avistamiento de aves o rutas de senderismo guiadas. Gracias.